Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio para informarse sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión hablaremos sobre un evento de gran importancia para nuestra universidad y para el país y es el cuarto congreso de innovación social, un evento que fue liderado por la sede Manizales con tres enfoques, el desarrollo sostenible, la innovación social y la construcción de paz. El título de este congreso fue humanización de las ciencias en el desarrollo territorial y la construcción de paz. Tuvo lugar el 27 y 28 de octubre del año en curso y contó con un enfoque interdisciplinario e intercedes. Para conocer algunos detalles del congreso hoy nos acompaña el profesor Andrés Marino Álvarez, director de investigación y extensión y Camila Melchor, profesional de apoyo de proyectos de extensión de la Dirección Nacional de Investigación y Extensión, ambos de la sede Manizales. Profesor Andrés y Camila, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Profesor Andrés, iniciemos este programa contándole a la audiencia cuáles fueron los objetivos de este cuarto congreso. Bueno, el congreso es un espacio que se desarrolla cada año. Esta es su cuarta corte o su cuarta versión y busca de alguna manera fortalecer esos lazos entre los investigadores, las comunidades, el sector productivo en las distintas trabajos que hacemos en innovación social. Buscamos, primero que todo, divulgar lo que se hace desde la Universidad Nacional en las diferentes sedes, en las nueve sedes de la universidad, en cuanto a proyectos de innovación con impacto en los territorios. Y también contamos con invitados nacionales e internacionales quienes muestran sus experiencias. Específicamente en esta ocasión tuvimos invitados de España, de Chile y Uruguay, de las distintas sedes de la Universidad Nacional y de otras universidades y empresas del país, quienes mostraron sus proyectos estrella, por así decirlo, en los temas que tú acabas de mencionar. Camila, los tres ejes que tuvo el congreso fueron humanización de la ciencia, desarrollo territorial y construcción de paz. Cuéntanos por qué esos ejes fueron seleccionados por la universidad para este cuarto congreso. Bueno, el congreso como tal siempre ha tenido un enfoque de innovación social. Fue la cuarta versión la que realizó la sede, siempre dentro de la línea de paz, que es una temática a nivel de país y de región muy importante después de los aportes de paz que quedaron como tal. Humanización de la ciencia sí fue algo que nació directamente en la sede. Todo lo académico que realiza la universidad, llevarlo a un sentir humano. Y desarrollo territorial también está muy enfocado a los proyectos que ha realizado la universidad como tal. Y como lo decía el profesor Andrés Marino, todas las experiencias tanto de la sede como en los países invitados, poderlas recoger en un mismo evento. Profesor Andrés, ¿qué podríamos destacar del trabajo de innovación social que viene haciendo la Universidad Nacional desde sus diferentes sedes? Bueno, la Universidad Nacional es referente en el país en lo que tiene que ver con extensión solidaria e innovación social. Nosotros manejamos unas convocatorias anuales en donde los investigadores y sus grupos de investigación, centros de pensamiento de estudiantes pueden presentar sus iniciativas para resolver retos en innovación social y en un solidaria. Es, por tanto, resaltar que los profesores en este tipo de proyectos no reciben bonificación extra, lo hacen porque les gusta y porque quieren llevar de una manera oportuna y eficaz lo que genera de conocimiento hacia las comunidades y los territorios. Entonces, en esta ocasión, pues, tuvimos los representantes de cada una de las nueve sedes. Se hizo una convocatoria pública al interior de la Universidad Nacional, en donde cada una de las sedes postuló sus proyectos estrella en innovación social y, pues, presentaron sus principales resultados en estas áreas de paz, de medio ambiente, de impacto en territorio. Participaron todas las nueve sedes y fue, digamos, un espacio bastante enriquecedor para mostrar que la universidad sí hace investigación con impacto, se hace innovación con impacto social y que sí queremos seguirle apostando a este tipo de iniciativas. Camila, hablemos un poco de esas temáticas, de esos proyectos. ¿Cuáles podemos nosotros resaltar que son trabajos fuertes y puntuales de las diferentes sedes de la universidad? Bueno, dentro de los sedes temáticos, el foco como tal es un trabajo interno de la universidad. La sede es muy fuerte en construcción de paz. Hay un profesor, que es el profesor Germán Albeiro, que es un líder destacado de todo un trabajo social alrededor de la paz que se presentó en el Congreso. La sede de Bogotá también tiene trabajos con reincorporados de la guerrilla, que han trabajado en temáticas de paz. El desarrollo territorial sí se ve alrededor de todas las nueve sedes, porque muchos proyectos de extensión solidaria se han realizado en comunidades y han tenido muchos casos exitosos. Y desarrollo sostenible como tal, pues la universidad dentro de su plan siempre ha enfocado esa temática para trabajar en los trienios. Profesor Andrés y Camila, para ustedes, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas de todo lo discutido durante estos dos días de Congreso? Bueno, yo creo que la primera conclusión fuerte que tenemos que, o que nos dejó el Congreso, es que efectivamente sí hacemos innovación social en la Universidad Nacional, en todas sus sedes. Tenemos profesores muy, muy buenos, referentes nacionales e incluso internacionales en este tipo de temáticas. Entonces, es un espacio bastante bueno para mostrar todo lo que se hace con impacto en los territorios. Para mí, la segunda conclusión grande es que necesitamos involucrar más el sector productivo y necesitamos buscar más recursos, no solamente desde el gobierno o la universidad, sino involucrar las empresas, tanto nacionales como extranjeras, para que podamos generar proyectos mucho más grandes, podamos continuar las iniciativas que tienen todas las sedes en la universidad y podamos llegar a esas comunidades de una manera mucho más eficiente y con muchos más recursos. Y una tercera conclusión que yo daría es que efectivamente al traer invitados extranjeros que nos muestren esos casos exitosos, nos permite también fortalecer esos lazos, esas redes de interacción, no solamente en investigación, que es lo que generalmente hacemos, sino también en innovación social y en extensión solidaria. Yo creo que el congreso es una oportunidad de divulgar y de generar más lazos con entes nacionales e internacionales y la idea es seguirlo apoyando y seguirlo realizando año a año en la nación. Camila. Bueno, las temáticas del congreso son base de historias de la universidad, de digamos que un sentir del país, porque está muy enfocado en paz, después de los acuerdos de paz, muchas universidades han trabajado en este tema. La sede tiene un profesor, que es el profesor Germán Albeiro, que ha hecho muchos estudios, muchos proyectos alrededor de paz y conflicto. La sede de Bogotá también ha trabajado mucho en estos temas. La sede de Medellín y la sede de Palmira han trabajado mucho en desarrollo territorial. Son temas claves en el país, en la región. Es el cuarto congreso. Los anteriores congresos también estuvieron muy enfocados en estas temáticas. Cada sede le da su toque, pero en sí son temas que necesita el país y la región. Camila, para las personas que no estuvimos durante estos dos días de congreso en la sede de Manizales, ¿dónde podemos encontrar toda la información, conocer los diferentes proyectos que la universidad trabaja en temas de innovación? Bueno, el Congreso Internacional tiene una página directamente desde la universidad. Se llama Congreso Internacional de Innovación Social. Allí pueden encontrar toda la información, todas las ponencias que se realizaron los dos días. Hay algunos videos, están todas las presentaciones de los invitados internacionales y de los invitados nacionales. La pueden consultar. También están arrojados los otros congresos. Esos congresos se van a realizar en todas las sedes. La próxima sede es la sede de Medellín. Los invitamos a que puedan visualizar la página. Bueno, profesor Andrés y Camila, felicitaciones por la organización exitosa del cuarto congreso de innovación social desde la sede de Manizales. Muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos todo acerca de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a quienes estuvieron conectados los esperamos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. justher en Europa. rlique.no La Universidad Nacional de Colombia. Gracias por ver el video.